¿Qué es la pandemia de la COVID-19? El Congreso de la República y de manera particular al equipo de comunicaciones que han estado atentos a colaborarnos en la difusión de nuestro trabajo legislativo. Comienzo señalando que nos tocó desarrollar la segunda parte de la legislatura que recientemente terminó en medio de unas condiciones que no son las más adecuadas para el desempeño de las funciones constitucionales y legales del Congreso. Específicamente el funcionamiento de manera virtual limitó en demasía lo que tiene que ver con la discusión de importantes proyectos de ley y proyectos de acto legislativo que por la materia que tratan requieren y ameritan una discusión en profundidad, cosa que es prácticamente imposible en las condiciones de la virtualidad. Pero sin lugar a dudas el factor que más se vio limitado en el desempeño del trabajo de los congresistas es el que tiene que ver con el control político. Constitucionalmente el Congreso de la República juega un papel fundamental y determinante para mantener un equilibrio adecuado de los poderes del Estado. En medio de la declaración de emergencia nos pusieron ante un evidente abuso de decretos de emergencia, fueron más de 170 decretos legislativos y decretos ley expedidos por el gobierno de todo tipo, que muestran una tendencia al abuso de autoridad por parte del actual gobierno al tiempo que se presionó a las directivas del Congreso para que se sesionáramos virtualmente y no lo hiciéramos de manera presencial, cosa que deja un saldo en rojo del trabajo del Congreso. Por eso, posteriormente hemos conocido la decisión de la Corte Constitucional que pone en evidencia que el Congreso de la República, como un poder autónomo, no tiene por qué pedir autorización ni hacer consultas acerca de cómo debe desempeñar su trabajo. Podemos señalar que a pesar de los debates que se hicieron de control político en estas condiciones virtuales, el Congreso de la República está en deuda con el pueblo colombiano en este momento, el gobierno no solamente envió a destiempo el informe motivado con los textos de los decretos expedidos, sino que en el caso del Senado de la República no se dio el tiempo suficiente para debatir en profundidad los textos de estos decretos y ni siquiera el informe motivado que envió el gobierno nacional al Congreso fue discutido. Por eso, desde los partidos de oposición nos vimos obligados a poner una acción de tutela en la cual nos dan la razón en el sentido de que eso estaba vulnerando nuestros derechos a la participación política. Tal vez uno de los casos más graves fue evidenciado en un debate de control político que se realizó, es también la pretensión del gobierno de desconocer la Constitución cuando autoriza la llegada de unidades militares extranjeras, específicamente del gobierno de los Estados Unidos, para participar en operaciones con la cobertura de la lucha contra el narcotráfico, sin consultar la opinión y que sea una decisión autorizada por el Senado de la República, como está establecido en la Constitución. Recientemente también se falló una acción de tutela en la que se nos da la razón y por lo tanto se conmina al gobierno a que envíe el informe de cuáles son las verdaderas razones que se esconden detrás de la llegada de esas tropas norteamericanas a nuestro territorio. Igualmente desarrollamos a lo largo de esta legislatura un trabajo importante de control político en materia de todo lo que tiene que ver con esos decretos expedidos. A pesar de esas limitaciones, desde el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común presentamos desde los inicios de la pandemia un plan de choque social que contenía medidas primero para que el gobierno asumiera la totalidad del control del sistema de salud privatizado desafortunadamente en nuestro país para que se pudiera garantizar de esa manera que a través de las entidades territoriales se gestionaran los recursos que el gobierno anunció que iba a destinar para la pandemia. Desafortunadamente el gobierno desoyó esa petición que se hizo desde los partidos de oposición y decidió enviar estos recursos a través de los intermediarios financieros es decir los bancos y las EPS y como consecuencia de esto encontramos el retraso para que esos recursos lleguen al sistema de salud. Igualmente ese plan de choque contiene la propuesta de asignar una renta básica por tres meses de manera que se garantice que la inmensa mayoría de los colombianos más del 46% de la fuerza laboral que lo hace en condiciones precarias e informales pero también los desempleados y las familias más vulnerables en extrema pobreza puedan obteniendo esa renta básica equivalente a un salario mínimo mensual por tres meses cumplir con las normas de la cuarentena y de esa manera garantizar el aislamiento necesario para que no sucediera lo que estamos viviendo hoy en día. Propusimos medidas para evitar que se generara esa masacre laboral estamos hablando hoy en día de cerca del 21% de desempleo en el país desafortunadamente el gobierno decidió invertir los más de 100 billones de pesos que dice que ha destinado para atender la emergencia para engrosar las ganancias del capital financiero de los bancos en lugar de dirigir esos recursos a la economía real es decir, en fortalecer las posibilidades de garantizar la nómina de las pequeñas y medianas empresas cosa que además hubiese irrigado importantes cantidades de dinero para generar demanda y de esa manera mantener activa la economía fue muy importante igualmente el control político que se hizo acerca de los señalamientos de los casos de corrupción que se dan al interior de las Fuerzas Armadas que muestran como desde el interior de las Fuerzas Armadas hay sectores que están incrustados allí y que a través de esos focos de corrupción mantienen una concepción de persecución y de criminalización a todos aquellos colombianos que disienten de las políticas de los gobiernos de turno por eso consideramos nosotros que esa discusión acerca de la doctrina de las Fuerzas Armadas debe ser motivo de preocupación no solamente del Congreso de la República sino del conjunto de la sociedad colombiana destacamos así mismo como parte importante de las iniciativas parlamentarias en las que estuvimos trabajando la conformación de la bancada interparlamentaria por una nueva política de drogas con nuestro trabajo en la Comisión de Paz logramos importantes debates se creó además la Comisión de Alto Nivel dirigida a hacer un seguimiento acerca del fenómeno de los asesinatos de los exguerrilleros al día de hoy suman 218 exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz asesinados pero a lo que se debe agregar más de 600 líderes sociales luego de la firma del acuerdo igualmente presentamos ante la Corte Constitucional una intervención ciudadana solicitando la exigibilidad condicionada del decreto 546 dictado por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia y con el cual se buscaba la escarcelación humanitaria pero que fue redactado de manera que se excluye a los prisioneros políticos o aquellos que están detenidos en circunstancias y en el marco del conflicto en ese mismo sentido también radicamos una proposición que fue aprobada llamando a una ampliación de dicho decreto desafortunadamente el Gobierno no ha atendido esa solicitud al día de hoy son ya ocho prisioneros los que han perdido la vida por motivos del contagio y hay más de mil contagiados en las distintas cárceles del país finalmente debemos señalar que solicitamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre de la dirección de nuestro partido medidas cautelares mientras se tramitan las demandas que estamos estableciendo a nivel internacional en contra del Estado colombiano por su incumplimiento en garantía de materias de seguridad para quienes hicimos dejación de las armas creyendo en la palabra y el compromiso del Estado debemos terminar haciendo un llamado a que las nuevas directivas del Congreso que salgan elegidas el próximo 20 de julio se decidan por el funcionamiento presencial del Congreso de la República queremos culminar también diciendo que desde la bancada del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común vamos a seguir dando la pelea porque los intereses, el sentir y las aspiraciones de la gente del Común tengan eco en el Congreso de la República muchísimas gracias muchísimas gracias gracias gracias